Hola, hola y bienvenidos a otro video. El día de hoy les traigo esta nueva quest, la de Paradise Lost, que bueno, es una extensión de Greenvale. La montura nueva, la ciudad nueva, que bueno, es bastante fácil, necesitamos nivel 250, necesitamos acceso a Weary Lions y algunas cosas que bueno, se las voy a dejar en los comentarios, ¿no? Empezamos aquí en Darasha con el NPC que se llama Domitian, le decimos Hi, Mission, Yes, y ya con esto empezamos la quest. Necesitamos una navajita, un Scaraf en su estado de descomposición y también una Torch, no te sirve la Lit Torch, ¿ok? Tiene que ser una Torch normal. Y bueno, ya con esto venimos a Ancramoon a buscar un NPC que se llama Tonar para tener información de lo que viene siendo Oskayat. Este NPC se encuentra acá, hasta la sur derecha, es bastante fácil. El cual simplemente le vamos a decir Hi, Pasaje, Pasaje, Yes. Ya con esto nos va a dar questlock. Van a ver muchas cosas que ustedes no verán, por ejemplo, aquí no me dio questlock, o por ejemplo, ahorita que voy a ir por un ítem no me lo va a dar y todo eso, porque bueno, yo esta quest la estaba empezando y según yo estaba grabando, y bueno, no, no estaba grabando. Entonces, bueno, lo tuve que rehacer todo, pues para explicarles cómo iba la quest, ¿no? Les recomiendo también que esta quest, como les digo, todo esto va a venir en los comentarios, la empiecen ya que se está haciendo casi de noche, ¿ok? De noche es de 45 a 15, ¿ok? Por ejemplo, a las 12.45 ya es de noche, hasta las, este, sería 1.15, ¿no? Para que se den una idea. Ya de 15 a 45, bueno, es de día. Entonces, así es como se maneja el día de la noche en tibia, para que aprovechen muy bien ese momento. Nos pide que vengamos para acá, a Mother of Scarlet's Light, que se encuentra justo aquí abajo. Aquí simplemente usamos la navaja o una pala. Para encontrar lo que se encuentra, que aquí no se preocupen, o sea, literal en toda la quest no hay algo que te pegue. Entonces, no tengan miedo por eso. Aquí bajamos. Este, este, este personaje es Bot 100%, estoy seguro, luego lo voy a venir a matar. En este sarcófago se encuentra la ocarina, que bueno, te dan una ocarina literal, como este color ladrillo, más o menos. Como les digo, a mí no me la dio, porque pues esto ya lo había hecho, pero no te lo tenía grabado. Bueno, así que ya con esto simplemente regresamos con Toner, se la debemos entregar. Así que bueno, la mayoría de estas cosas, donde me ven caminando, la van a ver por dos. Para que, pues, no se coman todo el día. El NPC, como de nuevo, se encuentra acá a la sur derecha. Y simplemente le decimos hi, pasaje, yes. Nos va a quitar la ocarina y nos va a llevar a la nueva ciudad. Yo aquí le digo hi, mission, yes, pero no es necesario, igual por si las dudas. Tengo la costumbre de decirle hi, mission, yes a casi todos los NPCs. Así que bueno, simplemente nos pide que vayamos a pisar seis ecuemes, pero antes les recomiendo que vengan aquí a esta palma. Y con la navajita le damos clic en la palma. Y nos va a dar lo que viene siendo esta pluma, una pluma azul que vamos a necesitar más adelante. Aquí bajamos. Y nos pide pisar lo que vienen siendo seis ecuemes. En esta cueva se encuentran cinco, en la otra se encuentra una, que está acá a la izquierda, ahorita les voy a mostrar dónde. Y hay que poner mucha atención, ¿ok? Porque, bueno, yo ahorita me confundí un poco y les voy a explicar por qué. Pero pues nada. Esta se encuentra como un poco escondida. Es un mosaico que está aquí al sur, si se dan cuenta, justo ahí, que le pasé varias veces, ahí a la sur izquierda. Aquí. Este está escondido. Normalmente cuando pasa salen unas notas musicales azules. Aquí se encuentran otros. Este, yo paso por todos. Es decir, normalmente son tres, cuatro ecuemes. Les paso por todos. Para que, bueno, no tener que repetir o olvidarme, pues, cuál no pisé correctamente, ¿no? Acá a la sur derecha se encuentra otro. Subimos un poquito al norte. Este es el mosaico. Como les digo, yo paso por los cuatro. Cuando tú pasas por primera vez, te salen unas notas musicales. Acá a la sur derecha hay otro, justo aquí, en ese ecueme. En total son seis, para que, pues, bueno, lleven una cuenta. Aquí se encuentra otro. Son estos de aquí. Lo pisamos. Y, bueno, como les digo, falta uno. Yo aquí intenté pasar, pero obviamente, pues, no me acordaba que faltaba uno. Así que, ahí iba como tonto de que, ¿por qué no puedo pasar? Quise recorrer todos de nuevo hasta que, bueno, ya al segundo me acordé que estaba en la otra cueva, ¿no? Casi no pegan las criaturas, la verdad. Caminan bastante lento. Creo que deberían de ser más rápidas. Este, vean lo lentos que son, literal. Es muy aburrido el TV hoy en día con criaturas tan lentas. Pero, bueno, acá a la norte izquierda, yo aquí me equivoqué, me fui a la sur izquierda. No es para acá, sino que es para el norte de aquí. Se encuentra esta cueva. Justo aquí bajamos y se encuentran los Renectons. Literal, el mosaico está aquí a la derecha. No sé por qué me vine a pisar estos. Estos no son. Son los que se encuentran a la derecha. Aquí me acordé. Y es justo aquí en este mosaico. Así que nos pasamos. Nos paramos sobre él. Y ya con esto nos va a dar acceso, pues, lo que viene siendo el segundo piso de la otra cueva. La verdad es que no he venido a probar estas criaturas. No sé si son buenas, si son malas en Experiencia o Profit. Ahí me lo pueden dejar en los comentarios. Porque, sinceramente, no pienso hacerlos. Me da mucha flojera la lente que caminan. Ahora, en este lugar, tenemos que pisar ciertos SQMs para pararnos enfrente de un espejo, mejor dicho. Y estos sí llevan un orden, ¿ok? Los otros los pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Estos no. Tienen que llevar este orden. Así que empezamos con este. Como les digo, te tienes que parar enfrente del espejo y darle clic que está en la pared. Aquí nos paramos y clic en la pared, ¿ok? Si ustedes se equivocan y van a otro, lo van a tener que empezar, pues, de nuevo, ¿no? Vaya. Así hasta que, bueno, sigan el orden y que los deje pasar al siguiente nivel. Llegamos, nos paramos, les damos clic. La verdad, yo no entiendo estas quests. Es una flojera. Más que nada, más adelante tenemos que esperar también 20 minutos o 20 horas. Y, ay, eso es una flojera. No entiendo. Nos paramos. Clic. Y ya está. Tampoco entiendo las nuevas ciudades. Yo creo que mejor hay que revivir las ciudades que ya están muertas. Por ejemplo, Krayloss, A.V., Fodda, etcétera, etcétera. Pero, bueno. Aquí hay otro. Le damos clic. Y ya con esto nos faltaría uno, pues, para pasar al siguiente nivel, ¿no? Esto se encuentra hasta la norte izquierda. Justo aquí está el espejo. Nos paramos. Clic. Y ya con esto, pues, bueno. Podemos pasar a la siguiente fase. Como les digo, pues, es puro caminar. Literal, no te tardas nada. Esta cuesta unos 20 minutitos, más o menos. Este, llegamos con este NPC. Y ya simplemente le decimos Hi, Mission, Control. Y, bueno, nos pide que vayamos con Domitian de nuevo. El NPC que se encuentra ahí en Darasha. Todo esto, pues, lo van a ver en Velocidad por 2. Que nos toca ir a lo que viene siendo Wereliions. Aquí, bueno, como les digo, les recomiendo venir a matar un escaraf. Para, bueno, porque necesitamos un escarabajo en descomposición. A mí me dio el tiempo perfecto, como lo estoy haciendo. Si están niveles más bajos, probablemente no. Pero, pues, si lo pueden aprovechar de esta manera. Para ganarle un poquito de tiempo a la quest. Pues, está bastante, bastante bien. Así que, nada. Pues, simplemente llegamos acá. A Darasha. A buscar el NPC Domitian. Que se encuentra aquí. Y le vamos a decir Hi, Curse. Y ya con esto, pues, nos da Questlog. Ahora tenemos que ir a Wereliions. Y, bueno, Velocidad por 2 de nuevo. Pues, todo esto es bastante fácil. Tenemos que bajar al segundo piso. Aquí me está poniendo mis colores. Y otra montura más bonita. Es bastante fácil de llegar con este NPC. Aquí le damos clic a la cabeza del león. Nos vamos acá, a la sur derecha. Pasamos por estos SSQMs. Y aquí se encuentra el NPC. Simplemente le decimos Hi, Runes. Runas, Runes. Y aquí arriba se encuentra un Chess. Le damos clic. Y con esto nos va a dar los Scrolls de Heliodor. Y, bueno, literal, ahora tenemos que volver con el Niral. Con el que se encontraba el NPC de allá de la nueva ciudad. Que, de nuevo, Velocidad por 2. Y, bueno, vamos a ver. Aquí llegamos a Ancramon. Y, bueno, si ustedes no han aprovechado o no han comprado la Torch. O no la traen, como en este caso soy yo. Pues, bueno, este... Vengo a comprarla aquí. Por si no saben dónde la venden, es justo aquí. Y le decimos Hi, Trade. Y, bueno, encontramos una Torch. ¿Qué? No tienen ni idea la cantidad, el de tiempo que perdí buscando la Torch. Este, aquí se van a dar cuenta, pues, porque no voy a recortar nada. Jeje. Pero, pues, creo que ustedes ya se dieron cuenta en dónde están. También hay que acordarnos que tenemos que traer el escarabajo en descomposición. Más o menos tarda como 5 minutos en descomponerse, más o menos. Así que, bueno, yo aproveché, como les dije, la maté desde antes y esperé el tiempo para que se empezara a descomponer. Para agarrar una criatura del piso, no tiene que tener nada adentro, ¿ok? Entonces, lo luteas, lo tiras al piso, lo que quieras, y ya con eso puedes agarrar el cuerpo. De nuevo, venimos con el NPC Toner. Hi, pasaje, yes, lo de siempre. Y, bueno, bajamos hasta donde está NIRAL, ¿ok? Acá al norte, lo único que le decimos es Hi, Curse. Curse. Y, bueno, ya con esto nos da Questlock. Ahora nos pide que vayamos a activar unas, bueno, unas runas lunares. Que todo esto, como siempre, tiene que ser de noche. Y en esta ocasión hay que tener mucho cuidado. Es lo mismo como con los espejos. Este, si te equivocas de orden, tienes que empezar desde cero. Si pisas la misma runa o el mismo piso, igual tienes que empezar desde cero. Así que hay que tener mucho cuidado. Si se dan cuenta, en el piso aquí aparece una cosita blanca. Esto lo tenemos que pisar solo una vez. No vayan a pasar dos veces porque van a tener que empezar de cero, ¿ok? Y hay que poner mucha atención en el piso porque aparecen así como que de la nada. Si tienen el mapa descargado, probablemente les digan dónde se encuentran estas runas y va a ser mucho más fácil, ¿no? Este, aquí se encuentra la otra, a la derechita. La pisamos una vez. Y ya con eso nos venimos aquí un poco al sur. Aquí aparece. La pisamos una vez. Ahora un poquito al norte. Hay que tener mucho cuidado también con el magflick porque, bueno, es que puedes pasar por las runitas, ¿no? Aquí está la otra. Ahora un poquito a la sur izquierda. Aquí yo casi piso la runa anterior, ¿vean? Ahí. Pero bueno, todo bien. Aquí se encuentra la siguiente runa. Ya con esto solamente nos faltaría una. Que se encuentra un poquito acá a la norte derecha. Ahí apareció. Y ya con esto nos da questlock. Ahora nos piden, bueno, quemar la pluma. Ahora nos pide venir con este que le decimos hi, escaraf ocarina. No, ocarine, como lo escribí yo. Para entregarle lo que viene siendo el escarabajo en descomposición. Desafortunadamente tenemos que esperar 20 minutos. Así que por eso les digo, hay que empezar esta quest justo cuando se va a hacer de noche o un poquito antes, ¿no? Para aprovechar todo este tiempo y hacerlo pues de un jalón y no tener que esperar otro día. Ahora tenemos que ir a recoger ciertos ítems. Como lo que viene siendo la conch shell y el wooden mud pies. Que es bastante fácil. El primero que voy a recoger se encuentra acá en esta siguiente isla. Que bueno, hay un cofre. Bueno, no, no es un cofre, es esto. Le damos click y ya con esto nos da una parte. Necesitamos dos para fusionarlo. La otra se encuentra en la ciudad. Que está acá a la izquierda. Literal, pues no tienes que matar nada. O sea, es, no sé, no me gustan las cosas así. Como que te obligan a hacer algo súper tonto, pero bueno. Aquí subes, vuelves a subir. Acá es al norte, no al sur. No sé por qué me voy al sur. Ahí no es, es al norte. Le damos a la derecha y abrimos esto cofre. Ya con esto nos da la segunda parte. Que lo único que tenemos que hacer es unirlos. Ahí está. Y ya con esto nos da este ítem. Que va pues donde va la antorcha y todo esto. Y nos protege dos de ice. Que está bastante, bastante bien. Digo, dos por ciento es mejor que nada. Así que súper, súper bien. Aquí lo que tenemos que hacer es quemar lo que viene siendo esta pluma con una antorcha en el santuario. Ok, si la puerta de atrás estaba cerrada, esto es lo que tienes que hacer. Esto lo voy a dejar en los comentarios. Pero bueno, tenemos que quemar la pluma con esta antorcha. Que nos da el questlock de abrir la puerta anterior. Esto lo voy a poner en los comentarios. Porque lo debí haber hecho antes, pero bueno, en el video no. Para no esperar los 20 minutos. Este, pues vine con mi otro char para recrear todo lo que tenemos que hacer de la quest. Que ya no queda nada. Que sería tocar la ocarina y la concha, la shell. En el santuario, ¿no? ¿Cuál es el santuario? Enfrente de esta piedra. Justo donde quemamos la pluma. Aquí tenemos que tocar los dos. Simplemente darle clic derecho. Y ya con esto nos va a dar questlock. ¿Ok? Con esto, tenemos que ir con Niral de nuevo. A simplemente decirle hi mission. Y ya con esto terminaríamos, entre comillas, la quest. ¿Por qué entre comillas? Porque después de decirle hi mission y terminar todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que esperar 20 o 24 horas reales. ¿Ok? Reales, en la vida real. Para que nos dé el ítem y poder domar el fox, no sé cómo se llame. Fox Mouse. Aquí le decimos hi mission y nos va a decir muchas gracias por su servicio. Pero tienes que esperar 20 horas. Entonces es una flojera. Te esperar todo un día. Nos va a entregar este ítem que se me hace bastante bonito, la verdad. Lástima que tenga que ser la montura. Toy Val. ¿Por qué? Pues se me hace interesante para adornar, ¿no? Está muy cool. Así que les voy a enseñar dónde se doma esta criatura. Es bastante, bastante fácil. No hay nada. No tienes que matar nada. Literal, es muy, muy fácil. Esto se encuentra acá, al sur de la ciudad. Esta es la montura. A mí me gusta bastante. Es como un conejo del desierto, ¿no? Y también esta animación de acá arriba, de como una jenkydama, como un jamejameja, está bastante cool. Aquí abajo, justo ahí, en esas grietas del piso, puedes pasar y se encuentra la criatura, ¿no? Simplemente, pues, clic en el ítem, luego en la criatura y ya con esto. Esta criatura no se puede matar, nada bestiario, no nada. Así que, pues, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ya saben que los quiero. Muchas gracias. Nos vemos. Y adiós. Y adiós.